Bienvenidos, pues estamos muy muy agradecidos con Federico Reyes Heroles, que este día en el que celebramos el Día del Libro justamente, pues tenemos a un amante de los libros, a un escritor, un creador, un productor de libros, pero también pues a un bibliófilo que ya ha sido reconocido como tal por la Feria del Libro de Guadalajara, es sin duda un amante de los libros y creo que si hay dos palabras que definan a Federico Reyes Heroles es la de ser un escritor y la de ser un liberante. Vamos a ver brevemente una pequeña semblanza de Federico que con gusto les comparto, es escritor y analista político mexicano, autor de más de 19 títulos, entre los que se encuentran sus ensayos de filosofía política como Memorial del Mañana, Conocer y Decidir, Entre las Bestias y los Dioses y Alterados, y novelas como El Abismo, Canon, El Abecedario y Sensei. Es miembro de diversas asociaciones e instituciones como Transparencia Mexicana, ha sido colaborador de medios como La Jornada, Reforma, actualmente Excelsior, así como de diversos programas de radio y televisión. Es verdaderamente un placer tenerte, aunque sea a la distancia Federico, para esto que es una segunda sesión de este seminario sobre los valores liberales, que consideramos hoy más que nunca se vuelve muy, muy relevante reflexionar sobre cuál es el sentido de la libertad, cuáles son las implicaciones políticas de los valores liberales, sus implicaciones legales y filosóficas. Así es que Federico, muchísimas gracias, bienvenido, y estamos en vivo en este Zoom, será una exposición de Federico Reyes Heroles de unos 35-40 minutos, y después se abrirá a la interacción con quienes estamos presentes en el Zoom, quienes nos siguen a través de Facebook Live, pues también podrán hacer sus preguntas a través de Facebook. Federico, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, Laura, mil gracias, mil gracias por recibirme de nuevo en esa gran casa que es el Tecnológico de Monterrey. Tengo el gusto de participar en la Cátedra de Alfonso Reyes, tengo el gusto de haber tenido ya participaciones en distintas ciudades, y como bien decías, esta es la segunda sesión sobre los valores liberales. ¿Qué son los valores liberales? Una palabra que corre por todas partes, pero que realmente pocas personas saben qué significa, y yo creo que todos debemos de tener claro cuáles son las coordenadas de los valores liberales. Pero si me permiten, antes de entrar en materia, tapabocas, por favor, usen tapabocas. Les doy unos datos internacionales que creo que pueden ayudar. Si un portador de la enfermedad se acerca a una persona que tiene cubrebocas, la probabilidad de que lo contagie es del 70%, muy alta. Si en cambio el portador de la enfermedad trae cubrebocas y la persona potencialmente contagiada no trae, el porcentaje se reduce al 5%. Lo increíble es que nuestras autoridades no hayan comenzado por el ABC. Como no sabemos quiénes son o somos portadores, todos deberíamos de traer el cubrebocas. Si el portador y el potencial contagiado traen cubrebocas, el porcentaje de contagios se baja al 1.5%. De tal manera que pónganselo por protección propia y pónganselo por una atención a los otros ciudadanos. Es muy claro que las sociedades donde el cubrebocas es aceptado desde hace muchos años, Japón, han tenido grados de infección mucho menores que los nuestros y han logrado aplanar la curva. Y después, a lavarse las manos cada vez que entremos, a sanitizarse, porque eso también disminuye sensiblemente el asunto. Recuerden que el problema de esto es que lleguemos a la saturación del sistema médico. Por desgracia, en la Ciudad de México esto ya está ocurriendo, sobre todo en instalaciones del IMSS. No se trata de alarmar, se trata simple y llanamente de informar. Debemos de tratar, en el caso de ser infectados, de mantenernos dentro de la casa. Y como me decía ante ayer un médico muy connotado, hay que contagiarnos, pero de cubrebocas. Que todo el mundo traiga de cubrebocas, por favor. Para que esto, que de por sí ya es una tragedia, hoy llegaremos seguramente a los mil muertos, no se convierta todavía en algo peor. Una vez dado este anuncio sanitario, me gustaría recordar qué fue lo que hicimos en la primera sesión desde Querétaro. En la primera sesión hablamos de varios temas que lo que buscaban era describir qué es el liberalismo. ¿Cómo podíamos atrapar a este pez travieso que se llama liberalismo? ¿Es el liberalismo un dogma? Bueno, pero entonces, ¿qué es el dogma? El dogma, como todo el mundo sabemos, es aquello que no es cuestionable por quien lo profesa. Simple y llanamente es un dogma de fe. Pues no, el liberalismo no es un dogma. ¿Es el liberalismo una ideología? Pues es difícil, porque tampoco es un sistema integrado, integral, una narrativa, de tal manera que no debemos tampoco encasillarlo en ese término, sino tratar de buscar salidas. ¿Tiene el liberalismo verdades absolutas? Y ahí hubo una muy buena pregunta. Sí, sí hay algunas verdades, pero que no se plantean como dogma. En esta segunda sesión, lo que vamos a revisar es qué debemos hacer con el Estado, cómo surge el Estado contemporáneo, y cuál es la libertad positiva y la negativa. Y curiosamente, la pandemia nos obliga, en estos momentos terribles, a hablar de cómo pueden ser restringidas las libertades de los seres humanos precisamente por esta emergencia sanitaria. Me comprometí a hacer un muy, muy, muy rápido repaso de lo que vimos en la anterior sesión y terminar con lo que es el autoritarismo y cómo podemos olerlo, detectarlo, tener algunos signos de que por ahí viene. Les recuerdo a ustedes, entonces, dogma es una presunción de fe que no es cuestionable. Si algo caracteriza al liberalismo es precisamente que está cuestionando todo el tiempo sus propios valores. Entonces, tenemos que alejarnos del dogma o tratar, porque todo mundo traemos en nuestra conciencia algunos dogmas sin darnos cuenta. Es decir, no podemos hablar de la formación de una mente liberal pura. Eso no existe. Nuestra forma de razonar se va conformando a través de nuestros recuerdos, de lo que vivimos en la infancia, de las discusiones que vivimos en nuestros hogares, de lo que vivimos en las escuelas, de cómo fue nuestro entorno social. Entonces, venimos cargando una serie, un acumulado, de una memoria dura, por decirlo de alguna forma más moderna, que a veces nos brinca, y de pronto reaccionamos dogmáticamente sin darnos cuenta de que es un dogma. ¿Por qué? Porque lo traemos de casa. El liberal tratará en todo caso de estar cuestionando y cuestionándose sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, en las sociedades industrializadas y muy avanzadas sigue habiendo personas que piensan que hay razas superiores a otras. Quiero recordarles que la Alemania de la Segunda Guerra pues era en Alemania uno de los países más educados del orbe y la mayor parte de la población partió del supuesto de que había una raza superior y que esa raza superior que tenía que imponerse. De tal manera que los dogmas son muy atractivos. No los desechemos como algo tonto. Hay muchas personas, por ejemplo, que siguen pensando, por desgracia, que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los varones y pueden tener su doctorado en cualquier universidad y tenerlo en la conciencia y decir, no, es que no son iguales, no piensan igual que los varones. Y esto a nosotros nos puede parecer, francamente, un insulto, pero los dogmas se instalan en la cabeza de las personas y es difícil, a menos que estemos en permanente confrontación, descartarlos. De manera que yo los invitaría a que tengan... Yo escribí un libro sobre el dogma que se llama Conocer y Decidir y cómo podemos, de alguna manera, estar pendientes de eso que puede ser muy grave. Ahora, ¿por qué el liberalismo no es una ideología? Les platico. Ideologías hay muchas. Hubo un autor, por aquí tengo su libro, un autor muy famoso, Daniel Bell, que en los años 60 dijo, señores, las ideologías van a morir. ¿Por qué? Porque las ideologías no tienen sustento, se van alejando de la ciencia y llega un momento en donde son fantasías muy bonitas, muy bien creadas, historias muy bien narradas, que atrapan, son historias bellas, que sin embargo, pues sin embargo, no son liberadoras, sino que al contrario pueden convertirse en esclavizantes del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque durante más de medio siglo, un tercio de la humanidad estuvo gobernada por una ideología, por una ideología que ya no se sustentaba en los hechos. Entonces, me refiero concretamente al bloque soviético y a toda la periferia que procedían de la idea de las economías centralmente planificadas. Y las economías centralmente planificadas en los primeros años dieron algunos resultados y hubo décadas en donde ya no funcionaban y sin embargo, los economistas de esa área, por más que medían, no querían ver la realidad. La realidad era que iban para abajo, que no estaban produciendo el número de zapatos, la cantidad de toneladas de acero, lo que fuere, se habían comprometido. Y sin embargo, no lo veían. ¿Por qué? Porque el cuento en el que estaban inscritos era de tal manera sólido. El socialismo fue de tal manera bien narrado desde Marx, que a veces no se le aprecia, pero fueron, Marx y Engels fueron narradores muy potentes, o sea, hicieron muy bien. El Manifiesto Comunista es un libro de Lenin muy bien narrado, es una historia muy bonita. Ah, que no es cierta, no, no es cierta, pero funcionaba como narrativa. Hay otros, otros, sin duda, hay otros ideologías, otras formas, otros grandes cuentos, como por ejemplo el vitalismo, el dadaísmo en el siglo XX, el surrealismo, que embarcó a muchas personas a creer en ello, y sin embargo, el modernismo, recuerden ustedes, toda la etapa de principios del siglo pasado, en donde los italianos, sobre todo, creían en el modernismo, en esta idea de que la modernidad por sí misma traía bienestar, y hay muchas, muchas ideologías vigentes hoy en día. Pero cuidado con las ideologías, porque insisto, son cuentos muy bonitos, pero no necesariamente funcionan. Ahora, de ahí nos podríamos pasar ya términos menos, digamos, menos cautivadores, o menos peligrosos, incluso, yo diría, más aceptados, como los principios. ¿Qué son los principios? La vuelta al origen. Es la idea de que nosotros construimos la posibilidad de creer en algo después de analizar si ese principio nos es conveniente, si creemos en él, pero entonces ya no lo heredamos. es algo que adoptamos, que adoptamos y que lo tamizamos a través de la de la conciencia. Ahora bien, en la, en el pensamiento del ser humano, estas, estos, el creer, el conocer y el saber se mezclan. Hay un libro precioso de Luis Villoro, el papá de Juan Villoro, un gran filósofo que ya murió, fundador del PMT y miembro del Colegio Nacional, conocer, creer, saber y conocer, en donde se deslindaban estos, estos términos y decían, a ver, bueno, ¿qué creemos? Lo primero que tiene que hacer la gente es para decir ¿en qué creo? ¿Qué sé? Cuando sé es que ya lo pasé por algún tamiz científico y ¿qué conozco? Por ejemplo, ustedes no pueden decir yo sé Roma, yo conozco Roma, cuando más, pero saber Roma no, no, así no lo declinamos porque no procede. Ahora, el liberal tiende a ser muy, digamos, una persona muy asidua a la ciencia, todo el tiempo está tamizando y confrontando sus creencias o la que pueden ser sus saberes con la ciencia, de tal manera que va progresando con la ciencia si es que hace esto de manera sistemática. Por ejemplo, nosotros podemos tener una creencia en Dios, se vale, cada quien, lo suyo, pero si tomamos antibióticos, entonces es que sabemos que tal o cual antibiótico puede tener un efecto benéfico para tal o cual enfermedad o por ejemplo una cuestión que es muy común, la multiplicación de las dietas, todo el mundo habla de alguna dieta maravillosa que no necesariamente tiene una comprobación estadística, sin embargo, la gente cree en ellas y anda por la vida con esa creencia de que esa dieta la va a sanar. insisto, todos tenemos mezclado nuestra mente un poco de todo y tenemos que ser muy fríos. Ahora, hablé en la sesión pasada y es muy importante decirlo, de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia que escribió este pequeño libro que se llama La revolución de las, la historia de la revolución de las ciencias sociales y científicas, perdón, ¿qué hizo Thomas Kuhn? Thomas Kuhn dijo, bueno, es que a veces esos saberes entran en crisis y nosotros tenemos que cuestionar si nuestros saberes están apuntarados bien o si están en crisis, si ya no están explicando todo lo que debieran explicar. De tal manera que, primero, el liberalismo está muy, va de la mano de la creencia en la ciencia, si alguien no cree en la ciencia difícilmente va a ser un liberal, hay muchos gobernantes que no creen en la ciencia, lo estamos viendo ahorita en el mundo y pues no adoptan, no adoptan, diría yo, una ética liberal precisamente porque tienen esta dificultad con la ciencia, no saben cómo funciona la ciencia y van desplazando sus conocimientos o lo que piensan sus conocimientos por ideas vagas, por dogmas, por presunciones, por imágenes que tienen de la vida que no necesariamente casan con lo que está ocurriendo en la realidad. Ahora vamos, vamos entrando a la materia del segundo, del segundo, de la segunda sesión. En la segunda sesión nosotros, como dijimos al principio, una vez que ya nos dimos cuenta que hay una epistemología detrás de esto, debemos cuestionarnos cómo es que llegamos al Estado, a esa figura que hoy todo el mundo, todo el mundo dice es que el Estado debería, el Estado tiene la obligación, el Estado, pero si yo les preguntara, si ustedes han visto al Estado dar la vuelta a la esquina, nadie me podría decir que sí, el Estado es algo abstracto, es algo abstracto y sin embargo es muy concreto, cuando vemos a un policía en la calle deteniendo a alguien, sabemos que debe de estar el Estado detrás. ¿cómo llegamos a esto del Estado? A ver, en la antigüedad hubo muchas expresiones de lo que se llamaban las ciudades-Estado. Las ciudades-Estado, algunas fueron brillantes, no tengo el espacio para relatarlo, pero solo voy a hablar de una de ellas, que ya no era una ciudad-Estado, pero hubo muchas expresiones de ciudades-Estado, pero eran pequeñas ciudades que lograban formas de gobernanza internas que les resultaban funcionales. Ahora, no tiene nada que ver con los derechos humanos, les recuerdo que Aristóteles defendía que la esclavitud era válida, que los seres humanos que debieran llegar a gobernar deberían de ser personas muy capacitadas y entonces, por lo tanto, era un oligarca, un convencido oligarca, tiene poco que ver con la democracia, eso que llamamos ahora, insisto, derechos humanos, derechos ciudadanos, no estaban en el horizonte, pero ya existían, existieron muchísimas expresiones de ciudades-Estado y estas expresiones de ciudades-Estado tuvieron un quiebre fantástico, maravilloso, muy interesante en la República Veneciana. Si ustedes no han oído hablar de la República Veneciana, les recomiendo que se metan a internet a revisar, hay libros bellísimos, porque además ustedes se imaginarán que siendo el escenario Venecia, pues hombre, aquella forma de gobierno tuvo un desplante fantástico, se dio en el norte, noreste de Italia, bajando por el Adriático, llegando hasta donde estaban los serbios, idiomas serbios, los dálmatas y toda esa parte de nuestro globo. La República Veneciana fue, diría yo, la primera, el primer atisbo de lo que iba a ser el Estado moderno, el Estado moderno con las características que lo conocemos. ¿Por qué? Porque si uno va a un curso de teoría del Estado, ya sea en la Facultad de Derecho o en alguna Escuela de Ciencias Políticas, ustedes se van a encontrar con que seguimos manejando en la disciplina la idea de que hay tres elementos constitutivos del Estado. El primero, población, debe haber población para que alguien gobierne, si no hay población, entonces resulta un poco absurda la idea de un gobierno. Esa ha sido siempre la discusión sobre el Vaticano. Decir, bueno, pues ¿cuántos miles de personas viven en el Vaticano? ¿Es eso realmente un Estado o es una ciudad? ¿Cómo es posible que lo tengamos al Estado Vaticano contemplado en la misma dimensión que podemos tener a Rusia con el territorio o Canadá con el territorio y población que tienen? Ese es el primer elemento constitutivo, la población. El segundo elemento que en el Vaticano sería incuestionable es que haya un gobierno central. En el Vaticano hay un gobierno central, poca población, pero hay un gobierno central. Y el tercer, y eso es lo que pone también en duda algunos estados cuando pierden su capacidad de mantener al gobierno central, decimos que son estados fallidos que han empezado a colapsarse porque han perdido esa capacidad de imposición de algunas normas y de algunas formas de vida. Y el tercer elemento no menor que también viene de la República Veneciana es nada menos y nada más que el territorio. Cuando un Estado es capaz de defender su territorio, quiere decir que tiene un gobierno central y un apoyo de la población suficiente como para establecerse y poder defenderse de los potenciales invasores. Debo decirles que la República Veneciana, la fecha de nacimiento de la República Veneciana no es muy precisa. Sí la fecha de muerte, 1797, Napoleón. Ustedes van a decir bueno, sí Napoleón, claro, sí nada más que estamos hablando de que en las cuentas menores la República Veneciana nació nueve siglos antes y en otras lecturas nació once siglos antes. De tal manera que la República Veneciana no puede dejar de ser mencionada como un antecedente del Estado-Nación y por cierto algo curiosísimo es que se llamaba la Serenísima República Veneciana y estaba conformada por los Vénetos, por todos los que vivían alrededor de Venecia. La República Veneciana se extiende a todo lo largo de la Edad Media y es el primer digamos bosquejo de lo que va a ser el Estado-Nación contemporáneo. Ahora ojo la República Veneciana fue una potencia económica notabilísima porque además tenían control marino de toda esa pequeña esquina del mar Adriático fue una potencia en tanto que tuvo unas oligarquías muy bien preparadas que la gobernaron y tuvieron aportaciones legislativas leyes también muy muy notables. Se los dejo nada más con un anecdotario cultural fue una potencia económica fue un referente obligado para los estudiosos del Estado y nuestra pregunta el día de hoy es ¿qué hacemos con el Estado y cómo llegamos al Estado? Bueno, hay que decirlo que hay un capítulo y son de mis autores preguilectos que es inevitable son los contractualistas seguramente algunos de ustedes han oído hablar de ellos normalmente decimos los contractualistas son tres Hobbes Locke y Rousseau yo les agregaría aquí para esta charla son cuatro lo que pasa es que no queremos reconocer al cuarto y el cuarto se llama Adam Smith claro que Adam Smith nunca se expresó tal cual en favor de un contrato porque llegó a haber la idea de que había que firmar un contrato estos voy a hablar de los primeros tres contractualistas para que ustedes los ubiquen y cómo lo plantearon el más bravo el más malo el más siempre deformado en la interpretación de la historia de las ideas políticas es Hobbes Hobbes escribió dos grandes textos uno muy conocido que es Leviatán Leviatán es un monstruo bíblico que se constituye a partir de todas las de todos los ciudadanos es la necesidad de tener una autoridad por arriba del ciudadano seguramente ustedes han escuchado la expresión el hombre es el lobo del hombre bueno de ahí viene de Hobbes y de esa concepción de tal manera que Hobbes lo que invocaba era el miedo si señores si queremos protegernos necesitamos tener una autoridad suprema fuerte capaz de imponer un orden y así es como vamos a poder vivir en paz porque el hombre es el enemigo del hombre versión que en ocasiones déjame decirles sigue teniendo mucho sentido el segundo contractualista un hombre admirable John Locke escocés lo digo porque Hobbes era era inglés pero de alguna manera estaban dialogando en esa en esa isla en esa gran isla John Locke fue un hombre que escribió llegó al contractualismo pero a través de la epistemología él escribió este primer gran libro bellísimo que se llama el ensayo sobre el entendimiento humano ahí lo tienen ustedes hay ediciones corrientes que es un tratado epistemológico de cómo es que los seres humanos conformamos nuestro pensamiento después John Locke escribió una carta sobre la tolerancia y otros escritos fíjense que curioso él fue perseguido perseguido religioso él pertenecía a una minoría religiosa no era no era de la mayoría de Inglaterra y entonces se tuvo que ir a Holanda a escribir esta carta sobre la tolerancia de hecho el término tolerancia ahora lo utilizamos muchísimo pero el término tolerancia nació en buena medida gracias a la cabeza brillante cabeza de John Locke y finalmente escribió este ensayo sobre el gobierno civil en el cual él sí ya plantea el contrato la necesidad del contrato no llega meramente por el miedo llega en una versión intermedia en el sentido de que dice bueno es que si no tenemos una autoridad que nos proteja pues vamos a andar al garete vamos a tropezar vamos a fallar necesitamos esa autoridad pero cuidado con esa autoridad vamos poniéndole a esa autoridad todos los resguardos posibles para que no invada nuestra esfera de privacidad por ejemplo John Locke nunca aceptó que el Estado interviniera en la educación eso a él le parecía que era la intromisión en los valores que solo le pertenecían al pater familias y que por ende el pater familias debía de tener control sobre la esfera de los valores que imperaran en su hogar era liberal en tanto que decía pero necesitamos a alguien que nos garantice la seguridad y a esa autoridad se llegaba a través de un contrato social John Locke es un pensador admirable interesantísimo que colaboró en su medida a la creación del Estado contemporáneo y después pues viene Rousseau todos hemos oído hablar del contrato social Rousseau yo diría que es el romántico de la triada en tanto que hay un párrafo famoso allá en el contrato social ese libro no lo tengo conmigo aquí pero un párrafo bellísimo donde Rousseau dice vamos al contrato social vayamos al contrato social porque en el contrato social todos vamos a ceder una pequeña parte de nuestra libertad pero vamos a ganar libertad en tanto que se conforma este pacto que nos va a dar seguridad nos va a permitir ser más si andamos solos por la vida estamos disminuidos es un texto bellísimo desde el punto de vista de la estructura lógica no muy claro pero es un texto que inspiró sin duda por supuesto a la revolución francesa y que inspiró a muchos de los pensadores de la ilustración con la herencia de Hobbes y de Locke hay entonces un capítulo muy importante entre otras cosas porque gracias a los contractualistas terminamos con las explicaciones de las divinidades en el sentido de que los seres humanos los reyes provenían de un dictado divino y que por lo tanto tenían que gobernar a los seres humanos de alguna manera se reanaliza la idea de que el gobierno surge de los seres humanos y que por lo tanto debemos de tener algún código de comportamiento entre nosotros que nos permita que nos permita convivir y ahora agrego a mi cuarto contractualista todo mundo sabe que Adam Smith es el autor seguramente a ustedes les suena por la mano mágica la idea de que la mano mágica rige los mercados es el texto más famoso de Adam Smith que por cierto es de alguna manera contemporáneo de los primeros dos contractualistas de Locke y de Hobbes pero se les olvida que el primer libro de Adam Smith fue otro fue este y se llama la teoría de los sentimientos morales Adam Smith era un filósofo de la vida que terminó siendo un economista muy famoso pero sus inquietudes comenzaron por crear un código de comportamiento entre los seres humanos para que por asumiendo nosotros este código tuviéramos expectativas más o menos razonables de qué es lo que el otro ciudadano debía de hacer de hecho en este libro es donde aparece en alguna forma el sentido de ciudadanía si tú quieres ser ciudadano y participar y quieres aportar a tu sociedad y vivir en paz tienes que tener un código ético y ese código ético debe de contener estímulos positivos y negativos o sea si haces algo mal deberás ser castigado si haces algo bien deberás de ser recompensado ese libro de Adam Smith es por desgracia olvidado con frecuencia pero yo creo que si uno quiere comprender bien Adam Smith y el origen de la ciudadanía uno tiene que retomar ese libro y a donde nos conduce todo esto yo les diría de nuevo a la revisión de cómo debe ser la relación entre el Estado y el ciudadano estamos en época de COVID y ahorita estamos viendo una crisis en la interpretación de lo que debe de ser el Estado en el poblado en el que yo me encuentro en el Estado de Morelos hoy en la mañana unos reporteros de Canal 11 llegaron a estaban aquí ya está controlado el acceso de tal manera que uno tiene que ser vecino o estar en casa de algún vecino acreditado para poder entrar a la población lo cual supone una restricción en la movilidad y creo que todos estamos diciendo si llegamos tarde con el cubrebocas que debería ser obligatorio en el metro donde se llegan a mover hasta cuatro y medio millones de personas por hora y estamos deseosos de que haya controles estamos demandando Estado bueno a estos reporteros les impidieron filmar la escena en la cual el secretario del ayuntamiento se digamos es filmado tomando los documentos para acreditar la residencia o no de los individuos por un lado deseamos que haya más autoridad sobre todo en este tipo de situación pero por el otro lado entendemos que los reporteros deberían de tener la libertad para filmar lo que les venga en gana y poder comunicar lo que está ocurriendo en cualquier sitio de la República estamos en un momento en donde precisamente nos cuestionamos si queremos más o menos Estado y en situaciones críticas lo normal es que la gente pida más Estado una situación sanitaria como la que estamos viviendo la gente clama por mayor Estado pero también hay gente que se resiste si ustedes ven las festividades religiosas que se han realizado en las últimas semanas mes mes y medio en nuestro país se van a encontrar con que simple y llanamente los ciudadanos decidieron no acatar las sugerencias de sana distancia y volverse a reunir ¿por qué? porque ellos consideran que el Estado no tiene por qué meterse en su vida religiosa es una yo lo planteo simplemente para que discutamos para que hablemos de estos temas me parece que es un momento muy particular debe el Estado restringir nuestra movilidad les recuerdo que la movilidad es una de las libertades básicas del ser humano pero en una situación como esta queremos que exista autoridad y que se regule el fenómeno pero ustedes saben que las últimas semanas se ha hablado mucho de esta de esta intención de crear un código de cómo administrar a las personas que resulten infectadas de tal manera que hubo circuló una propuesta en la cual pues los mayores de 60 años ya no tenían preferencia entonces resulta que una persona mayor de 60 años estaba condenada a no usar el respirador porque si alguien infectado tiene 40 años de entrada llevaba preferencia porque su expectativa de vida era mayor son temas muy delicados son temas éticos y son temas insisto que nos remiten hasta donde queremos realmente y aceptamos la intromisión del Estado estamos viendo miles decenas de miles millones de negocios parados y sin embargo sabemos que hay una razón superior que es la sanidad y la vida pero algunos se cuestionan bueno es que esta parálisis económica también está lacerando los ingresos de decenas de millones de mexicanos tienen ustedes que mantener en mente de ahí vive mi grafiquita muy casera ahí lo tienen ustedes dos círculos que no se tocan dos círculos que apenas se tocan y dos círculos que se absorben uno al otro cuando se plantea que el Estado no toque a la sociedad lo que no tenemos es Estado y es terrible cuando se plantea una intersección entre el Estado y la sociedad y admitimos que el Estado intervenga en la educación en la salud incluso en la armonía familiar como ocurre en muchos países donde las acciones de digamos de las autoridades que revisan la armonía familiar son capaces de determinar en quién debe de caer la custodia de un niño cuando hay una separación de una pareja nos parece adecuado pero cuando el Estado absorbe todo toda la sociedad pues a eso se le llama fascismo precisamente lo que hicieron los italianos en la segunda guerra mundial es meter al Estado introducir al Estado en todas las decisiones del ciudadano entonces si una persona quería estudiar historia del arte y el Estado consideraba que historia del arte no es una carrera fundamental entonces fría y llanamente decían no tú vas a estudiar ingeniería civil ¿por qué? porque es lo que necesitamos son tres formas de ver de ver esta situación finalmente creo que por desgracia resultará muy pertinente y con eso termino un autor que un gran autor yo lo invité a México y no pudo venir ahí en los años 80 llamado Isaias Berling un autor un filósofo inglés también maravilloso que creo una dos categorías que se han vuelto famosísimas la libertad negativa y la libertad positiva y esto nos ha aclarado muchísimo es un ensayo de 1900 de finales de los años 50 58 59 y este ensayo lo que nos dice es a ver todo el tiempo debemos estar midiendo qué debemos poder hacer y qué y qué no vamos a permitir que nos roben que nos quiten lo primero es la libertad positiva yo debo tener derecho a escoger mi carrera moverme en libertad escoger mi vida sentimental mi número de hijos por ejemplo en China les recuerdo a ustedes que la política del hijo único se implantó durante casi medio siglo logrando un decrecimiento poblacional estabilización un nuevo decrecimiento pero afectando y convirtiendo atrocidades brutales porque hubo decenas de millones de abortos inducidos ¿por qué? porque el producto era una mujer The Economist calcula que el desequilibrio podría rondar los 60 millones de mujeres faltantes es una barbaridad ¿por qué? porque el Estado intervino hasta allí se metió a la cama auténticamente a las sábanas del ciudadano y le dijo no más de dos hijos ¿cuáles son las razones sentimentales de una pareja? pues difícil que el Estado las conozca el Estado se sobrepone y llegó a ese grado que es quizá el ejemplo más claro de la de la constricción de las libertades de las libertades positivas del lado negativo tenemos que nosotros exigimos le exigimos al Estado que nos garantice que los otros ciudadanos no van a romper nuestra libertad y estamos ahorita o nuestra salud estamos ahorita viviendo un momento en el cual esa libertad negativa ha avanzado la frontera la frontera es una frontera muy delicada hace poco me pidieron de la institución que preside Mario Vargas Llosa firmar precisamente un desplegado de índole liberal como es el pensamiento de Mario Vargas Llosa en el sentido de que no se aprovechara la pandemia para restringir para restringir lo que soy yo ya para restringir libertades la preocupación de Mario es que esta es una excelente coyuntura para que los gobiernos se envalentonen y entonces comiencen por la sanidad y terminen interviniendo en las libertades públicas etcétera etcétera y bueno Ana Laura yo ahí la dejaría para pasar a preguntas y respuestas y escuchar cuáles son las inquietudes de estas que no son más que unas líneas de provocación sobre temas que creo que a todos nos incluyen vamos a ir ubicando a las personas que levanten la mano en el chat para con mucho gusto darles la palabra por aquí vi una mano levantada si me permiten un segundo si quieres abrir tu micrófono supongo que soy yo sí porque levanté la mano ¿qué tal Federico? buenas tardes primero muchas 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 gracias de sí sí puedo poner mi video muchas gracias por darte este tiempo para platicar con nosotros acerca de un tema tan poco comentado como son las ideas libertarias estoy bastante familiarizado con estas y mi pregunta es que si en una realidad bastante socialista y en la realidad de la crisis mundial sanitaria con personas que no pagarían si infectan a otras personas que creo que eso es algo muy importante el Estado debería intervenir como lo está haciendo ahora o un poco más o un poco menos el Estado me refiero a la Ciudad de México o más bien a la República Mexicana porque pues un principio de las ideas liberales es que si alguien influye o afecta tu propiedad cualquiera que sea tiene que pagarlo en este caso ¿quién tiene que pagar esto? pues el Estado o tú mismo con una con un hospital o yendo o pues usando tus recursos para lo que quieras que crea que te pueda sanar entonces en una idea libertaria sé que pues entran las compañías de seguros y pues entran muchas muchas más restricciones pero en la realidad que estamos viviendo ¿piensas que está bien que en este tiempo el Estado intervenga en quitarle estas libertades a las personas o no? Encantado qué buena pregunta te felicito no escuché tu nombre a lo mejor por las por las conexiones ¿cuál es? Jean-Bott Aguilera ok mira hay un un valor supremo en en la filosofía liberal que es la vida misma el Estado siempre tiene que salir a defender la vida antes de entrar al COVID yo te diría en nuestro país ha habido una larga discusión sobre las las alternativas que utilizan las comunidades indígenas para sanarse nadie está en contra de la medicina tradicional hay algunas incluso ya la UNAM ha reconocido muchos de los de los aciertos de la de la medicina tradicional pero hay un momento en donde tienes que tomar una decisión como Estado si un bebé se está muriendo porque no le están aplicando un antibiótico no le están aplicando lo que sea pues el Estado tiene que imponer debería de imponer frente a las costumbres una salida que se apegue más a la ciencia ¿a dónde voy con todo esto? cuando me planteas esa pregunta muy bien formulada de hasta dónde debe de ir yo me he encontrado con algunos verdaderos dislates en estas semanas de personas que te dicen incluso grandes empresarios que dicen no, no, no va a ser mucho mayor el daño que va a causar la parálisis económica que el tratar de controlar la enfermedad en ese momento hay una una confusión en los valores y en la jerarquía de los valores porque sabemos que la pandemia por sí misma iba a traer una serie de muertes pero lo que estamos discutiendo es el margen o sea si tú puedes evitar las muertes debes estás obligado a evitarlas y también hay que analizar algo que en México es poco común que es el riesgo en el que un gobernante se puede poner por no aplicar las medidas y yo creo que ahí hemos visto un cierto letargo por parte de las autoridades mexicanas o sea yo ahí me inclinaría precisamente por ser una excepción una condición excepcional en una mayor intervención del Estado pedirle a los ciudadanos que usen cubrebocas no limita ninguna de tus libertades y es una medida muy eficiente todos estábamos esperando a que López-Gatell dijera utilicen cubrebocas se pasaban los días las semanas mes y medio no fue sino hasta la semana pasada que implantaron el cubrebocas obligatorio en la Ciudad de México donde por cierto algunos usan y otros no hay un video muy bueno una entrevista de Adela Micha sobre las mujeres gobernantes y cómo han reaccionado las mujeres gobernantes de Europa frente a la pandemia y han sido con respeto de los varones mucho más asertivas y mucho más concretas comenzaron todas por el cubrebocas por ejemplo dos de ellas creo que la finlandesa y alguna otra también nórdica decidió hablarle a los niños antes que hablarle a los padres ¿por qué? porque sabía que en las escuelas era donde iba a haber la posibilidad de mayor contagio inicialmente entonces si quería mantener las clases pues tenía que convencer a los niños entonces su colega de otro país decidió operar de la misma forma y para no hacer el cuento largo hablaban de los guantes aparecían con los cubrebocas como lo está haciendo la senadora Laura Rojas en México por cierto no la diputada es diputada Laura Rojas que yo creo que es decir señores sin limitar las libertades todos debemos de acatar estas nuevas clases formas sanitarias como tú sabes existe un consejo general de salud en donde yo creo que bien diseñado que viene de tiempo atrás en donde no solo participa el secretario de salud participa el secretario de hacienda el rector de la UNAM creo que participa el TEC en fin varias universidades y cuál es la idea de este consejo la idea de este consejo es no permitir que una decisión tan delicada como pueden ser estas las que tomen durante una pandemia repose en una sola persona en una sola cabeza regresas al principio de que más cabezas piensan mejor por desgracia convocaron al consejo general de salud muy tarde por desgracia no tomaron muchas de las previsiones y ahora viene la factura que es muy difícil de establecer pero que deberemos de pensar si se hubieran tomado todas las medidas a tiempo de todas maneras hubiera habido como hemos dicho como he dicho decesos terribles lamentabilísimos decesos pero la conciencia estatal estaría tranquila hicimos todo lo posible por evitar el contagio la duda aquí es si no nos faltó estado si no estamos todos añorando desde hace semanas una actuación mucho más decidida tan es así que varios gobernadores Jalisco porque lo tengo muy grabado ya presentó resultados de cómo les ha ido a ellos en la pandemia y son resultados definitivamente muy distintos a los que presenta la federación tuvieron que tomar medidas pues sí duras de empezar a cerrar comercios movilidad incluso en el estado de México el día de ayer o ante ayer hubo una confrontación entre la fuerza pública y algunos comerciantes que se negaban pero entonces ¿cuál es tu guía ética? tu guía ética es la vida perdóname los negocios vienen después hay una fíjate que absurdo hay una propuesta que a mí me parece muy sensata México tiene ahorita capacidad para endeudarse si tú ves por ejemplo cuánto le ha metido México a la pandemia es 0.2% del PIB o sea nada nada Alemania le está metiendo casi el 20% del PIB bueno nosotros somos Alemania bueno pero Chile le está metiendo el 5% del PIB o sea podríamos estar inyectando ahorita dinero para contender con la pandemia para reactivar la economía por lo supuesto que sí y gracias a que en las últimas décadas las finanzas públicas fueron manejadas más o menos sensatamente nuestra deuda pública está en alrededor del 50% entonces podríamos perfectamente endeudarnos cuatro puntos porcentuales por decirte algo si tú quisieras hacerle llegar recursos a los 14 millones de hogares que están en la economía informal que son los que primero se van a reventar porque las taquerías las fondas las torterías todas las personas que no tienen una estructura son empresas muchas veces familiares tú podrías hacerles llegar durante los próximos tres meses salario mínimo a esos 14 millones de hogares garantizarles supervivencia con este salario mínimo sabiendo que es limitado pero tuvieran un ingreso y eso supondría un punto del PIB o sea ¿vale la pena o no vale la pena? pues digo que si vale la pena podrías por ejemplo postergar el pago de las cuotas obrero patronales del IMSS y del Infonavit tres meses y las recuperas en los próximos 12 entonces ¿qué es lo que estamos añorando? autoridad Estado que intervenga a la altura de la emergencia que estamos viviendo entonces pues como verás mi respuesta curiosamente siendo un liberal un liberal público como dicen Centro Sarmiento somos un club muy exclusivo somos unos cuantos liberales que nos declaramos liberales yo en este momento te diría justo en este momento deberíamos de tener más Estado más Estado para la emergencia y después controlarlo por supuesto que no invada las esferas y lo que a ti te preocupa y me parece muy concreto que esto sea la puerta de entrada al rato a otro tipo de medidas que no tengan que ver ya con la emergencia sanitaria sino con una desviación de un rumbo de libertades en nuestro país es que te agradezco la pregunta hay una pregunta que nos llega por redes dice recurriendo a Daniel Bell resuenan en nuestros tiempos su frase cuando fallan las religiones aparecen los cultos y pregunta son las redes sociales un caldo de cultivo para fanatismos que están desvirtuando sus capacidades para comunicar y dialogar que buena pregunta además Ana Laura notabilísimo que conozcan a Daniel Bell es un autor ya en desuso la cita de Daniel Bell es extraordinaria no la conocía y la buscaré a ver yo tengo sentimientos encontrados en relación a las redes sociales yo creo que sin duda las redes sociales han sido un instrumento liberador para muchos ciudadanos que no tenían forma de expresar su sentir pero por el otro lado también tengo el sentimiento de que dado que son manipulables y lo hemos visto no solo en México lo vimos las llamadas elecciones las que yo llamo elecciones emocionales en donde tú parte de tu presupuesto de campaña lo dedicas a redes sociales a manejar las emociones a través de las redes sociales y puedes cambiar el devenir de un país enojando a un país yo tuve la oportunidad de ver a un profesional de las redes sociales en Madrid del año pasado y me explicó nos explicó un grupo en donde está el presidente Felipe González el presidente Ricardo Lagos etcétera gente muy brillante como desde Ucrania empezaron a manipular la elección de Alemania para tirar a la señora Merkel y entonces nos dividió la pantalla en dos y nos dijo a ver estos son los sentimientos que había sobre la migración hacia Europa antes de que iniciara la campaña y estos son los sentimientos que hay ahora ¿cómo se llegó ahora? se va poniendo la pantalla pasa de amarillito a cremita de cremita a rosa de rosa a morado y termina así encendida dice bueno pues hicieron un estudio muy claro de cuáles eran los mayores miedos de la población europea ¿usted cree que la inmigración es negativa para una amenaza a su religión es una amenaza a su familia es una amenaza a su empleo eran cinco categorías y la que pintó más fue amenaza al empleo y entonces desde Ucrania empezaron a bombardear las redes sociales para tirar a la señora Merkel por poco lo logran recordemos por poquito lo logran entonces yo creo que es un instrumento fantástico pero que no ha devenido todavía en una articulación digamos yo entiendo que las ideologías tienen muchos problemas pero en las redes sociales no estamos viendo articulación de ideas estamos viendo desfogue de corajes y por desgracia el anonimato en muchos casos ha llevado a la falta de responsabilidad por parte de los emisores y eso me parece que no conduce a nada bueno sin embargo insisto creo y después de la la primavera la primavera liberadora en Medio Oriente que tenemos que ver el potencial que también tienen las redes sociales yo me opondría a que se regularan las redes sociales creo que tiene que ser una autorregulación del propio ciudadano que diga esto es basura ah pero esto es útil a ver cuando Henry Ford inventó el porte lo pensó pensó que este vehículo podía ser muy útil fíjense cómo va a vueltas la vida lo pensó útil para las clases para los productores agrícolas de Estados Unidos que no tenían cómo llevar sus productos y llevar mercancías a sus hogares así fue el diseño del porte y bueno le echó a andar el porte como todo el mundo sabemos fue un exitazo pero ustedes creen que por la mente de Henry Ford pasó la posibilidad de que el coche fuera a producir muertes por supuesto que no el instrumento es muy útil para lo que es pero el automóvil es un peligro y así podríamos irnos instrumento por instrumento cuando el ser humano pierde el control sobre su instrumento sobre la herramienta va a ser esclavo de la herramienta y eso es muy grave entonces yo creo que hay que estar muy atentos no cerrarse estar muy atentos a lo que es basura a lo que es veneno porque también hay que decirlo hay mucho veneno circulando y a lo que es un uso útil para la sociedad ¿no? Muy bien vamos a ver si hay preguntas aquí dentro del Zoom hay alguien que quiera hacer una pregunta hay otra pregunta otra mientras se animan hay otra pregunta que nos diga si hay una diferencia entre valores liberales y valores libertarios qué buena pregunta a ver yo te diría los valores liberales son los clásicos los libertarios son los que vamos engendrando día a día de pronto resulta a ver antes de la antes de la independencia norteamericana la felicidad no era un derecho humano no sé si lo explique tuvo que llegar la independencia y la constitución norteamericana tuvo que llegar la revolución francesa para decir oigan todo el mundo tiene derecho a ser feliz ¿por qué era esto? bueno porque el peso de la religión era tal que pues no todos tenían derecho a ser felices unos sí por decisión divina y otros no entonces los libertarios son los que gracias a la heurística nuestra capacidad de imaginación vamos inventando por ejemplo me llama poderosamente la atención todo lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas sobre los derechos de las minorías yo creo que ha sido un gran avance porque muchas de estas minorías no estaban visibles no eran visibles y había que visualizarlas visibilizarlas esto se ha hecho y se ha hecho con una voluntad expresa y eso es un valor libertario lo que resulta complicado es que para defender un valor libertario tú necesitas antes los valores liberales si no hay una sociedad liberal tú no puedes dar el paso hacia adelante y decir y me parece que las parejas del mismo sexo tienen todo el derecho a lo que sea si tú no tienes libertad no puedes plantear medidas libertarias pero es una excelente pregunta queremos las dos queremos la garantía de las de los valores liberales y queremos que la sociedad sea capaz de generar medidas libertarias o liberadoras de nuestras situaciones porque siempre habrá diría yo grilletes invisibles en nuestra en nuestra actitud que no los no los hemos no los hemos racionalizado no los hemos pensado no los hemos conceptualizado y y perdón yo en eso soy muy muy seguidor de los nominalistas pero no hay que ponerle nombre a las cosas porque si no no sabemos de qué estamos hablando ¿no? entonces muy buena pregunta pregunta aquí en el chat Lulú Valderas pregunta ¿cómo ves la realidad actual en México del uso de boots para campañas? mira hubo un Lulú hubo una un video que a mí me verdaderamente me escandalizó en este video no sé si lo recuerdan ustedes un individuo que está en una tiene una oficina en una azotea de la Ciudad de México aparece después de la de la elección del 18 y dice bueno miren desde aquí yo les puedo enseñar cómo es que se imponen los temas en la agenda social a través de redes sociales y entonces el entrevistador dice a ver ¿qué tema te parece? ponen ahí un tema no recuerdo cuál y entonces le da instrucción a cuatro o cinco personas no creen ustedes que era una gran oficina una oficina relativamente pequeña y le da instrucciones a estas personas y ellos se ponen a actuar en redes sociales sigue la entrevista y regresan como a los 45 minutos y ya el tema que ellos decidieron imponer ya está en el lugar donde cuenta número cuatro o cinco de los que en ese momento se estaban manejando la entrevista termina cuando la el periodista le pregunta bueno y usted ¿qué futuro bien? y entonces esta persona dice mire yo ya nada más quiero poner al próximo presidente de México y yo ya me retiro bueno eso sí me pone los pelos de punta porque las ideologías tenían muchos muchos problemas los principios recordemos que que en el siglo XIX no había tal cual ideología sino que había pues los principios liberales los principios conservadores pues citar los más clásicos y había personas que nacían conservadoras tiene eso en Inglaterra ¿no? y morían conservadoras y iban a votar por el partido conservador toda su vida eso está mal pero es mejor sin duda que no tener el menor asidero de principios para ejercer tu voto ¿no? entonces yo creo que debemos de regresar revalorar cuál es el papel de los principios el valor que juegan los partidos políticos en tanto que difusores no tenemos sé que a todos los partidos políticos nos causan dolor de estómago pero el problema es que no tenemos cómo sustituirlos el caso de España me parece muy significativo España pasó por la crisis de los partidos políticos cuando nació Podemos cuando nació Ciudadanos y todo el mundo pensábamos que los movimientos iban a inyectar nueva salud a la vida de España y pues pasados cinco años nos damos cuenta de que se convirtieron en partidos políticos que se burocratizaron y que se manejan con partidos políticos renovaron o no la vida de España es algo que tendremos que valorar pero creo que hasta la fecha no he encontrado un tratadista que te diga es mejor un movimiento un movimiento inestable un movimiento sin una definición ideológica sin una definición de principios que los anteriores instrumentos que teníamos yo creo que habrá que compensar mayor libertad y mayor frescura en la política con los principios Mojamed Varela dice gracias ¿qué opina de la actitud de AMLO en referencia a la protección de empresarios intocables? él lo criticó en su momento con su clásica política popular ahora hace la misma práctica con Ricardo Salinas Diego la pregunta es ¿nos mintió o se mintió a sí mismo? mire yo le diría yo te diría que no queremos ese ese capitalismo de compadrasgos no lo queremos con AMLO o sin AMLO lo que pasa es que él tocó el tema y por lo tanto está comprometido y debería estar comprometido parejo con quien fuera debería estar comprometido a no beneficiar a ciertos empresarios como usted sabe bueno pues en el caso de esa televisora lo que se cuestionan también son los vínculos con el banco y por qué se le dieron los contratos de las cuentas sin que hubiera habido un proceso de licitación más pulcro porque fue verdaderamente ridículo y esto me preocupa mucho porque entonces estamos en un territorio de voluntarismo total si un empresario me cae mal salgo lo critico lo hago pedazos y si el otro no me cae tan mal lo perdono yo todavía no termino de entender cómo fue el zainete de la semana pasada por qué a la torre salió a decir lo que dijo pero sí entiendo que la respuesta del presidente fue de protección y eso no me gusta porque semanas antes desde mucho tiempo antes viene criticando a los periodistas lo que es más hace unos días criticó acremente a Leo Zuckerman al día siguiente criticó ayer o anteayer a Pascal Beltrán del Río entonces va escogiendo a sus periodistas y va perdonando a otros y eso les recuerdo a ustedes que además esto está esto ya hay criterios de la Suprema Corte en el sentido de que entre mayor sea la exposición pública más cuidadoso debe de ser el gobernante en sus expresiones en relación a otros a otras personas en relación a los comunicadores en este caso entonces esto ha sido un verdaderamente no 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 veo más que arbitrariedad arbitrariedad para premiar y arbitrariedad para llevar a la hoguera de la mañanera a ciertos periodistas que simplemente llanamente no merecen y otra cuestión deberíamos utilizar el derecho de réplica porque hemos permitido que avasallen a muchos periodistas y a muchos de ellos no los conozco pero a otros sí y nos hemos quedado callados esto no es debido tenemos que defender a los periodistas y tenemos que exigirle al presidente mayor congruencia en relación a sus actos como autoridad en sus vínculos con las empresas y compañías no se vale no se vale Otra pregunta esta es de Moisés Romano que está también aquí en el Zoom dice ¿Cómo te imaginas el mundo post-COVID-19? Bueno yo creo que vamos a vamos a retomar muchas cuestiones de sentido común que hemos dejado de lado por la comunidad de una globalización que hay que decirlo ha traído muchos beneficios o sea a mí cuando cuando alguien me salta y me dice que la globalización solo ha traído perjuicios nada más les recuerdo que en China hay 500 millones de seres humanos que lograron salir de la pobreza extrema gracias a la globalización y que si sumamos al resto de Asia y sumamos a la India podríamos estar hablando de un tercio de la población mundial que se ha beneficiado de la posibilidad de que haya mayores exportaciones y importaciones y que tengamos ventajas comparativas aprovechemos las ventajas comparativas de los distintos países ahora una vez dicho esto también me parece que por ejemplo el COVID nos va a hacer reflexionar sobre la huella ecológica que tienen muchas de nuestras actividades cuando yo era presidente yo fui fundador y el presidente de Transparencia Mexicana desde Berlín nos indicaban desde hace muchos años 10, 15 años que midiéramos nuestra huella ecológica por ejemplo creo que este ejercicio que estamos haciendo ahorita en donde no hemos quemado un litro de gasolina es indicativo de que podemos hacer cosas de buena calidad sin movernos si podemos comer una trucha en el pueblo en que nos encontramos porque necesariamente tenemos que pedir salmón que viene de de Chile a 10 mil kilómetros de distancia o de Noruega o de Canadá es decir yo creo que hay que repensar todo esto la huella de la la huella ecológica de la de muchas de nuestras actividades altísimas altísima creo que todos tenemos diría yo el derecho de querer conocer el mundo pero pero hay una exageración en la movilidad ¿no? de los ejecutivos por ejemplo no quiero no quiero pensar en una sola empresa pero hay muchas empresas que viven de esto que se llama turismo económico ¿no? tú me invitas y yo te invito y hay turismo académico y hay turismo ¿no? y ahí vamos no se nos olvida la cantidad de turbosina que vamos dejando atrás en los vuelos entonces yo creo que el COVID nos va a cambiar creo que nos vamos a volver ojalá más locales que no localistas que eso es distinto yo creo como decía Alfonso Reyes que la que la la cultura es universal o no es cultura es folclor lo que sea entonces estas visitas virtuales que se pueden hacer ahora a los museos me parecen fascinantes claro por supuesto no es lo mismo estar parado frente a un Rembrandt no bueno no pero es muy cercano y creo que si somos conscientes y el COVID que fue producto como dicen es un virus que viaja en avión ¿no? si nos lleva a modificar nuestros hábitos habrá sido una parte positiva de este de este horror y debo decir ahí voy a citar a un clásico que les acabo de nombrar tanto Adam Smith como John Locke pensaban que gobernar es cambiar hábitos que el acto de gobierno supone cambiar hábitos y el cubrebocas es una muestra de que en México somos muy reticentes a cambiar hábitos si queremos mejorar nuestra condición como ciudadanos y como ciudadanía tenemos que estar dispuestos a cambiar hábitos si no voy a comer o voy a tomar cerveza artesanal porque está más cerca no voy a pedir la que viene de Holanda por decir algo ¿por qué? por principio aunque defenderé a muerte el derecho de alguien a tomarse una buena cerveza holandesa pero pero creo que todos tenemos un gran margen de modificación de nuestros hábitos y este encierro nos lo está mostrando sí soy un convencido de que nos va a cambiar la vida y que a los que esperamos que no no sufrir ninguna pérdida hoy llegaremos como decía yo a los mil muertos esto esto va a ponerse muy feo en las próximas semanas va a haber muchas familias heridas heridas sangrando algunas de ellas pues no habrán podido hacer otra cosa pero también las autoridades hubieran podido tomar ciertas medidas previas y ahí hay una factura insisto que debemos mantener pendiente por responsabilidad de los gobernantes y en ese sentido hay una pregunta de Francisco Arturo Jiménez Noricumbo pregunta ¿cuál debería ser el papel de las organizaciones civiles frente a la actitud regresiva de AMLO en esta emergencia? yo le agradezco te agradezco esa pregunta porque como sabes desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador hemos sufrido una andanada en las organizaciones de la sociedad civil yo soy un convencido soy alumno de otra generación y he entregado y entrego muchas horas de mi vida a las organizaciones sociales de que las organizaciones sociales cumplen un papel que no compite con el Estado que complementa al Estado sin embargo me ha tocado verlo en PRIistas panistas perredistas y morenistas le tienen miedo a las organizaciones de la sociedad civil porque muchas veces somos más eficientes que las acciones de gobierno y tenemos mayor permanencia cuando uno ve por ejemplo el número de organizaciones civiles a las que organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecemos los mexicanos es quizá no me fallara demasiado quizá como una décima parte de la membresía que tienen los chilenos y una veinteada parte la que tienen los norteamericanos o los estadounidenses en una ocasión hicimos un estudio y mientras el 85% de los estadounidenses pertenecía a una o más organizaciones muchas organizaciones de todo tipo para que el equipo de fútbol de la escuela o de béisbol funcione para que la calle esté limpia para que haya mayor seguridad para lo que sea no importa es ciudadanía organizada en México ese mismo año 85% de la población no pertenecía a una organización de la sociedad civil a una ahora ¿por qué digo que somos más eficientes? cuando uno se mete en el yo presido una organización de atención voluntariamente o modificamente una organización que viene de la familia de mi madre de atención a adultos mayores que como ustedes saben es un sector muy desprotegido y doloroso vende mucho más la niñez que la vejez bueno eso que nosotros hacemos chiquito poquito como sea no lo podría hacer el Estado ¿por qué? porque es un trabajo artesanal llegar a cada uno de esas personas llevarles una pensión cobijas andaderas sillas de rueda etcétera es un trabajo muy personalizado yo quiero imaginarme ¿qué sería de nuestro país si no hubiera un grupo de oftalmólogos creado el hospital de la ceguera por ejemplo que opera de manera magnífica el doctor Graue actual rector es heredero de esa tradición y que tiene cuotas diferenciales si uno tiene capacidad de pago uno puede uno puede pagar o debe de pagar pensar en que el Estado fuera a crear un instituto nacional de los débiles visuales es caer en la burocracia pura hay funciones que la sociedad civil ejecuta de manera mucho más eficiente en ese hospital en esa institución muchos grandes oftalmólogos donan su tiempo por eso somos más eficientes porque el contenido de la donación no tiene precio no tenemos los que donamos no tenemos pasivos laborales no generamos cargas laborales muchas veces utilizamos nuestros espacios propios para atender los problemas sociales el tercer sector además y esto es algo que Manuel Arango ha defendido desde hace mucho tiempo es un este gran filántropo y gran creador de instituciones de filantropía Manuel Arango ha defendido desde hace tiempo que además generamos mucho empleo en Estados Unidos uno de cada diez empleos está en la sociedad civil en las organizaciones de la sociedad civil entonces además de todo generamos empleos y muchas de las personas que se emplean en las organizaciones de la sociedad civil lo hacen por una vocación no porque las remuneraciones sean superiores a las del estado o a las de una empresa lo hacen porque les da un sentido de vida como diría Franklin y hay muchas personas en este momento en el mundo que andan buscando este sentido de vida y yo para que estoy aquí a lo mejor ya tengo mis necesidades básicas resueltas alimentación vivienda transporte pero yo quiero sentirme útil quiero sentir que trabajo por y para una causa y eso en la sociedad civil es el pan de todos los días gente que se acerca a decir ¿cómo te puedo ayudar? creo que creo que ahí el presidente se equivocó entonces porque no lo entiende no entiende lo que es el sector no es el primero les recuerdo que en alguna ocasión durante la gestión del presidente Calderón nos trataron de poner el gueto a las organizaciones de la sociedad civil y tuvimos una reunión con el presidente y decíamos pero si nosotros no somos empresas nosotros si llegamos a tener remanentes esos remanentes tienen que volverse a inyectar en las propias causas en las propias finalidades objetivos de la institución de la que se trata entonces para mí es un sector de mi emoción muy cercano yo creo que todos deberíamos de pensar en cómo podemos vincularnos con alguna organización que nos motive educativa artística de lo que sea el tercer sector es la cuarta pata de la mesa ejecutivo legislativo judicial y tercer sector sin el tercer sector no hay un estado eficiente y un estado que se ocupe de los como diría de los detalles que son la vida de muchos ciudadanos la vida misma de muchos ciudadanos pregunta de Claudia García pregunta ¿cómo visualizas el panorama político para el resto del 2020 de cara a elecciones municipales y estatales en el 2021? y de una vez te hago la pregunta de Jan Bot que recomendar tres libros de liberalismo a ver ¿cómo se ve venir el asunto? yo lo que creo que se puede afirmar ahorita es que va a haber cambios muy muy notables en el sentido de la votación en el 21 como ustedes saben en todos los indicadores de aprobación presidencial han caído han caído el presidente alrededor de 20 puntos porcentuales en su aprobación esto podría parecer algunos les podría parecer poco porque venía de 75 y está en 55 en algunos otros indicadores ya está por debajo el 50% de aprobación pero lo que es dramático es que enero febrero y marzo perdió 3 puntos porcentuales por mes o sea perdió 9 puntos porcentuales de tal manera que su estrategia de comunicación no le está funcionando primer punto segundo punto Morena que se presentó como la esperanza de México en los registros más recientes ya está en niveles de digamos de falta de credibilidad de la ciudadanía hacia Morena similares a los del PAN y el PRI o sea Morena está en el 18% de la población todavía le tiene confianza a Morena creo que 14 15 PAN y PRI 10% o sea que ya están en el mismo pantano y eso no es bueno no es una buena señal para el país ojalá surjan fuerzas creíbles creo que estamos viendo ya surgir liderazgos liderazgos interesantes yo creo que la sociedad no admite el vacío y que se van van a aparecer liderazgos interesantes yo creo que Gustavo de Hoyos desde Coparmex está jugando un papel crítico va y viene es una organización que además como ustedes saben tiene centros patronales en todas partes y que ha tenido otras etapas combativas muy combativas creo por ejemplo que Alfaro en Jalisco está dando una batalla nos ha tocado escucharlo un par de ocasiones en la feria del libro y después en otras reuniones en privado creo que él está construyendo una alternativa no digo que vaya a ser candidato pero la gente empieza a comparar y a decir bueno entonces ¿qué nos falta? pues es que la mañanera si no si no le ponen huesos a la mañanera aquello se convierte en digo sacar los escapularios fue la peor salida frente a una sociedad que básicamente cree en la ciencia y que cree que debe de cuidarse la mayoría de la ciudadanía en México ya se identifica como clases medias el 86% de la población para ser preciso clases medias bajas medias 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 altas pero son personas que han sido educadas el nivel de escolaridad en México se aproxima a los 10 años en fin hay una serie de variables yo creo que va a surgir una alianza interpartidaria para digamos los 100 distritos donde más débiles esté Morena hay 10 distritos 12 distritos en donde Morena ganó por menos del 1% entonces es muy probable que si PAN y Movimiento Ciudadano se unen desplacen a Morena en esos distritos y yo sí creo que sería muy útil para la república que hubiera mayores pesos y contrapesos creo que esta experiencia que hemos tenido en los últimos dos años ha sido año y medio ha sido terrible porque ha habido una serie de leyes secundarias que han pasado sin el menor análisis de hecho ayer andaba circulando que ya querían entrar a las Afores que como ustedes saben son un ahorro muy considerable son el equivalente al 15% del PIB es el ahorro más grande que ha tenido el país en toda su historia entonces no podemos terminar con las Afores de la noche a la mañana porque no son fondos del gobierno son fondos de los trabajadores pero lo malo es que acabaron con el fondo de sucesos catastróficos del seguro popular que eran recursos de los afiliados al seguro popular y lo desvanecieron en gasto corriente entonces estamos viviendo un hambre de recursos para regarlos de manera ilógica yo diría casi es una afrenta al sentido común seguir con Dos Bocas y la refinería que pone el precio del petróleo donde está y seguir con un aeropuerto que no va a tener flujo si sigue la crisis en la industria aérea como está o sea habría que reformular y de fondo las cuestiones ojalá y esto ocurra yo sí lo digo abiertamente a mí los pesos y contrapesos son parte de mi sueño de mi buen sueño en las noches que haya pesos y contrapesos que se perdieron en el 18 nos preguntaban tres libros que recomendaría para el liberalismo mira yo diría porque está muy en muy en las librerías ahora este de Mario Vargas Llosa que se llama La llamada de la tribu en este libro Mario Vargas Llosa rinde tributo a sus maestros y habla de grandes pensadores liberales son como capítulos y claro la exigencia de Mario es una exigencia muy particular porque él quiere que sean liberales en lo económico en lo político en todo que sean liberales de paquete entonces por ejemplo a Ortega y Gasset le reclama que no sea liberal económico pero la verdad es que en la época en que vivió Ortega y Gasset pues no había ningún viento que fuera globalizador entonces no podemos exigirle que sea globalizado pero es una yo diría que es una que es un libro además con la prosa de Vargas Llosa pues se deja se deja leer muy bien entonces otro que se ha publicado que es sobre el pensamiento liberal si me permiten se los traigo es este que se llama La respuesta liberal lo coordinó Enrique Krause curiosamente es de tiene patrocinio de TV Azteca y de otras editoriales pero de Grupo Salinas pero la recopilación de los ensayos es es muy buena entonces no nos peleemos con con el contenido veamos lo que lo positivo que tiene viene el famoso ensayo aquel de Isaías Berlín sobre sobre la utopía sobre los riesgos de la utopía que a mí me parece un ensayo central para un liberal en tanto que que las utopías se convierten en en limitantes brutales de la libertad entonces yo de esos dos que tengo aquí de los que están en el mercado que no son demasiado académicos yo esos dos se los recomendaría ampliamente ¿no? Una una pregunta más creo que será ya la última estamos ya sobre el tiempo pregunta Alejandra Díaz que está también aquí en el Zoom me encantaría saber cómo ha logrado AMLO para convencer a tanta gente que el neoliberalismo es la causa de todos los problemas que tiene México cuando en realidad se basa en la libertad del ser humano y yo aprovecharía para preguntarte si hay una diferencia entre el liberalismo y neoliberalismo a ver cómo le ha hecho bueno es es muy hábil y muy insistente en sus temas ¿no? y creó un fantasma necesitábamos un enemigo creó al enemigo y el enemigo se llama neoliberalismo perdón la apertura de los mercados no solo es una cuestión digamos que tenga que ver con 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 una ideología tiene que ver con el consumo el el beneficiario final de la apertura de los mercados debe ser el consumidor un actor que se convirtió en imprescindible a partir de la apertura de los mercados recordemos ustedes son muy jóvenes pero las economías cerradas sacrificaban al consumidor en aras del del productor decían bueno por ejemplo línea blanca cuando yo me casé había tres refrigeradores los tres se producían en México de tres marcas que todavía siguen en el mercado los tres eran caros y malos y uno no podía alegar nada ahora tiene uno que renovar el refrigerador se encuentra una línea enorme de refrigeradores algunos hechos en China otros hechos parcialmente en México no importa pero no todos somos productores todos somos consumidores entonces hay que pensar en el consumidor y lo que queremos es que más familias tengan bienes que les son imprescindibles no bienes bienes inútiles sino bienes por ejemplo anteojos sin duda el precio de los anteojos ha bajado los relojes ha bajado el precio la gente puede traer relojes los teléfonos celulares podríamos el acceso a la cultura la idea de globalización también hay que verla desde el punto de vista cultural la posibilidad que tengamos de meternos a ver películas de otros países de otros continentes nos hace ciudadanos del mundo eso no era así la posibilidad de informarnos entrar a la televisión y poder ver lo que dice las barbaridades que dice Trump en Fox o irnos a CNN o ver la televisión BBC todo eso conforma la globalidad entonces yo creo que no podemos reducir a una palabra el neoliberalismo decir el neoliberalismo son los malvados de Thatcher Reagan quien pusieron no yo dudo que muchos mexicanos jóvenes puedan regresar a una economía cerrada porque ni siquiera saben lo que es por fortuna no saben lo que es que la decisión de la paridad del peso se tomara desde Palacio Nacional y que de pronto no hubiera acceso a los dólares por ejemplo no la gobernanza global ha ido incrementándose y se ha ido puliendo a ver en derechos humanos estamos globalizados entonces Human Rights Watch está observando cómo están los migrantes en México pues es parte de la globalización bendita sea los derechos humanos la ecología pensemos en toda la toda la andanada de cuestionamientos que ha habido a Brasil sobre el uso de la Amazonia y si esto es debido o no es debido y si no se debe conservar etcétera eso también es globalización Carlos Castillo Peraza hablaba de mundialización de pronto somos conscientes de que estamos en un mundo y de que no nos convierte no nos convence ni nos conviene perdón que el centro de África se esté desertificando y que haya migrantes por razones de supervivencia de Europa y que se mueren en las pateras por tratar de cruzar a Italia o España o sea tenemos que ser conscientes y eso perdón eso no es el neoliberalismo ese es un movimiento globalizador que ha traído muchas ventajas por ejemplo en derechos de las mujeres muchas de las ideas de derechos de las mujeres han venido del exterior qué bueno que así sea generaremos las propias entonces a mí sí me da me sulfura un poco cuando se reduce todo a tres o cuatro nombres y tres o cuatro categorías etiquetas para manejarse fácilmente ante la opinión pública me parece muy irresponsable lo que hemos vivido en las últimas décadas es mucho más rico mucho más complejo que simplemente decir el pensamiento neoliberal los malvados que llegaron a destruir el mundo perdón yo para atrás no encuentro mucha mejoría en derechos humanos por ejemplo todo es construcción a diario hay que estar revisando qué podemos hacer en favor de los derechos humanos y para eso estamos escuchando lo que están haciendo en otras partes del mundo viendo como ven soy un convencido de estar abiertos al mundo que no quiere decir estar viajando en avión insiste tanto Jessica como Alejandra en preguntar bueno y cómo es que han logrado gobernantes como AMLO convencer de que es el liberalismo el causante de los males o el diablo yo diría el primer factor fue el tiempo o sea AMLO AMLO trabajó su campaña mucho tiempo antes y lo hizo de manera muy acertada hay personas muy profesionales detrás de él o sea Epipenio Ibarra sin duda es una gente lúcida yo no estoy de acuerdo y lo conozco no estoy de acuerdo con su forma de pensar es una gente lúcida ¿por qué? porque logró construir sin duda un referente de negación de lo que la gente no quería segundo porque la corrupción en el caso de los regímenes del pasado fue tan dijera yo tan burda tan ostentosa tan este grosera que tuvo un enorme margen de maniobra tercero porque yo creo que en México se tiene o se tenía la esperanza de que un giro hacia la izquierda pudiera traer muchos beneficios y sin duda un país con tales desigualdades es un territorio en donde debería de funcionar lo que pasa es que esto no es izquierda ni derecha un día platicando con Felipe González hace un año una cosa y le estaba yo platicando cómo estaban las cosas en México y de pronto me dice Felipe me dice bueno es que esto no es derecha izquierda es libertades o no libertades pues sí es el problema ojalá y fuera un régimen de izquierda que fuera capaz de imponer una reforma fiscal progresiva que fuera capaz de poner impuestos al consumo en todas las medidas a ver por qué el salmón no paga impuestos o por qué el shampoo que yo me compro no paga impuestos por qué las clases medias nos beneficiamos del no IVA en medicinas con 7 mil pesos al año y las familias de menores ingresos solo reciben un beneficio de 1.500 pesos eso no es progresivo es totalmente regresivo por qué quitaron la tenencia de los coches si alguien quiere manejar un Ferrari que maneje un Ferrari pero que pague un impuesto progresivo de lo que sea no sé cuántos millones valga un Ferrari pero que pague si alguien quiere manejar un Nissan maneje un Nissan y pague menos impuestos pero no hemos visto una sola de esas medidas ya han tenido la capacidad de modificar el presupuesto de egresos y perdón pero han debilitado a la ciencia eso me preocupa mucho porque es una actitud frente a la ciencia bueno así se le ha pasado muy mal han debilitado al sistema de salud yo no digo que fuera un un sistema glorioso pero tenía varias batallas importantes en epidemiología ninguno nos reconocía por eso los institutos nacionales de nutrición de cancerología todos los institutos nacionales son las joyas de la corona cómo es que vamos a quitarles por qué quitarles 100 millones de pesos al INE perdón pero nos costó mucho trabajo consolidar esa institución 100 millones de pesos para esa institución es mucho dinero entonces no entiende uno no entiende uno que sea una política de izquierda perdón pero hay muchos gastos en los que están incurriendo que son una verdadera afrenta al sentido común en la asignación de los centavos federales y miren que en este momento deberíamos estar capaces de inyectar dinero al sistema de salud y cuidar por ejemplo a los residentes que se están la facultad de medicina de la UNAM ya pidió a los residentes que se retiren porque no hay mascarillas no hay guantes no hay batas entonces primero va la vida primero va la vida pues Federico el tiempo se nos se nos terminó te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos criterios para comprender mejor la realidad en tiempos oscuros te agradecemos muchísimo tu tiempo tu disposición tu energía y sobre todo que nos puedas iluminar de esta manera y darnos estas posibilidades de pensar mejor y de comprender mejor ojalá haya sido útil y mil gracias por la confianza que nos vemos Gracias.